Capítulo 60 Sangreal, 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 Sangre Real, Santo Crial... Todo estaba relacionado. —¿El Santo Crial era María Magdalena, la madre del descendiente de Jesús? Ahí, de pie en el salón, mirando a Landon, Sophie se sintió invadida por una nueva aleada de desconcierto. Cuantas más piezas Tivin y Landon ponían sobre la mesa, más impredecible se volvía aquel rompecabezas. —¿Cómo ves, querida? —Leonardo no es el único que ha intentado decirle al mundo la verdad sobre el Santo Crial —dijo Tivin, acercándose a una librería. —La descendencia real de Jesucristo le han documentado exhaustivamente muchos historiadores. Pasó el dedo por una hilera de libros. Sophie se adelantó un poco y leyó los títulos. La revelación templaria, guardianes secretos de la verdadera identidad de Cristo, la mujer de la vasija de alabastro, María Magdalena y el Santo Crial, la diosa de los evangelios en busca del aspecto femenino de lo sacrado. —Y este es tal vez el más conocido de todos —dijo Tivin, sacando del estante un viejo ejemplar de tapa dura y entregándoselo. —El enigma sacrado —el aclamado bestseller internacional —sofía alzó la vista. —¿Un superventas internacional? No había oído nunca hablar de él. Era demasiado joven cuando se publicó. La verdad es que en la década de 1980 causó cierto rebuelo. Para mi gusto, sus autores incurrieron en algunas interpretaciones criticables de la fe en sus análisis, pero la premisa fundamental es sólida. Y a su favor debo decir que lograron acercar al gran público la idea de la descendencia de Cristo. —¿Y cuál fue la reacción de la iglesia? —De indignación, claro. —Pero eso ya se esperaba. En el fondo, se trata de un secreto que el Vaticano ya había intentado enterrar en el siglo IV. En parte, esa es la razón de las cruzadas. Recopilar y destruir información. La amenaza que María Magdalena representaba para los hombres de la iglesia primitiva era potencialmente de unas proporciones enormes. No sólo era la mujer a quien Jesús había encomendado la tarea de fundar la iglesia, es que era la prueba física de que la recién proclamada deidad de la iglesia había engendrado a un descendiente. Y ésta, para defenderse del poder de Magdalena, perpetuó su imagen de prostituta y ocultó las pruebas de su matrimonio con Jesús, prestando así credibilidad a la posibilidad de que hubiera tenido descendencia y fuera, por tanto, un profeta mortal. Sofí miró a Landon, que asintió una vez más. —Sofí, las pruebas históricas que avalan todo esto son muy sólidas. —Reconozco que las acusaciones son horrendas, pero debe comprender las poderosas motivaciones de la iglesia para llevar a cabo una confabulación de esas proporciones. No habrían sobrevivido nunca si se hubiera hecho público que Cristo había tenido descendencia. Un hijo suyo habría minado cualquier idea de divinidad asociada a él y, por tanto, habría sido el fin de la iglesia cristiana, que proclamaba ser el único vehículo a través del cual la humanidad podía acceder a lo divino y entrar en el reino de los cielos. —¡La rosa de cinco pétalos! —dijo Sofí, señalando el lomo de uno de los libros de Tibin. —La misma que la que hay en la caja de palisandro. Tibin miró a Landon y sonrió. —Tiene buen ojo. —Para el priorato ese es el símbolo del Grial. —Añadió, dirigiéndose de nuevo a Sofí. —Maria Magdalena. Como la iglesia prohibió su nombre, Magdalena empezó a conocerse a través de seudónimos, el cáliz, el santo creal o la rosa. —La rosa está relacionada con la estrella de cinco picos, el pentáculo de Venus y con la rosa náutica. Por cierto, que la palabra rosa en inglés, francés y alemán, entre otras lenguas, es rose. —Rose —añadió Landon. —Es un anagrama de Eros, el dios griego del amor sexual —añadió Landon. —Sofí lo miró sorprendida antes de que Tibin siguiera con su exposición. —La rosa siempre ha sido el símbolo de la sexualidad femenina. En los primitivos cultos a la divinidad femenina, los cinco pétalos representaban los cinco estadios de la vida de la mujer. El nacimiento, la menstruación, el anumbramiento, la menopausia y la muerte. —Y en la época moderna, los vínculos de la rosa con la feminidad se consideran de índole más visual —miró a Robert. —Tal vez el Spartan sin biología pueda explicárselo. Robert dudó un instante, que se prolongó demasiado. —Dios mío, qué mojigatos sois los americanos —protestó Tibin volviéndose para dirigirse a Sophie. Lo que a Robert le da vergüenza decir es que el capullo abierto se parece a los genitales femeninos, a la flor sublime por donde la humanidad entra en este mundo. Y si alguna vez ha visto alguna obra de la pintora Georgia O'Keefe, sabrá exactamente de lo que le estoy hablando. —La cuestión —intervino Landon acercándose de nuevo a la librería— es que todos estos libros reivindican con fundamento un mismo hecho. —¡Que Jesús tuvo un hijo! —dijo Sophie aunque seguía dudando. —Sí, y que María Magdalena era el vientre en que se perpetuó su linaje real. —El priorato de Sion en nuestros días sigue venerando todavía a María Magdalena como diosa, como santo creal, como rosa y como madre divina. En la mente de Sophie volvió a aparecer el ritual del sótano. Según la hermandad, María Magdalena estaba encinta en el momento de la crucifixión. Para garantizar la seguridad de la hija que nacería, no tuvo otro remedio que huir de Tierra Santa. Con la ayuda del amado tío de Jesús, José de Arimatea, María Magdalena viajó en secreto hasta Francia, conocida entonces como la Galia. Aquí, entre la comunidad judía, halló refugio, y fue aquí, en Francia, donde dio a luz a su hija, que se llamó Sara. —Sofía. Sofía alzó la vista. —¿Se sabe incluso el nombre de la niña? —Y bastante más que eso. Las vidas de María Magdalena y de Sara fueron minuciosamente documentadas por sus protectores judíos. Tenga en cuenta que aquella niña pertenecía al linaje de los reyes de Judea, David y Salomón. Fueron innumerables los estudiosos de esa época que escribieron crónicas sobre los días de María Magdalena en Francia, incluido el episodio del nacimiento de Sara y sobre el subsiguiente árbol genealógico. —Sofía no salía de su asombro. —¿Existe un árbol genealógico de Jesucristo? —Sí, claro. —¿Se cree que es una de las piedras angulares de los documentos del San Real? —¿Una genealogía completa de los primeros descendientes de Cristo? —Pero, ¿de qué sirve un detallado árbol genealógico de los descendientes de Jesús? —Eso no es una prueba de nada. Los historiadores no pueden demostrar su autenticidad. —Tampoco se puede demostrar la autenticidad de la Biblia. —Replicó Tibin soltando una carcajada. —¿Qué quiere decir con eso? —Quiero decir que la historia la escriben siempre los vencedores. Cuando se produce un choque entre dos culturas, el perdedor es erradicado y el vencedor escribe los libros de historia. Libros que cantan las glorias de su causa y tenigran al enemigo conquistado. Como dijo Napoleón en cierta ocasión. —¿Qué es la historia sino una fábula consensuada? Dada su naturaleza misma, la historia es siempre un relato unilateral de los hechos. —Sophie nunca se lo había planteado así. —Los documentos del San Real nos cuentan simplemente el otro lado de la historia de Cristo. Y al final, escoger con qué lado de la historia nos quedamos se convierte en una cuestión de fe y de exploración personal, pero al menos la información ha sobrevivido. —Los documentos del San Real contienen decenas de miles de páginas de información. En los relatos que han hecho testigos de primera mano del tesoro del San Real describen que éste se traslada en cuatro enormes arcones. En ellos está contenido lo que se conoce como documentos puristas, miles de páginas de papeles anteriores a la época de Constantino, no manipulados, escritos por los primeros seguidores de Jesús que lo reverenciaban absolutamente en tanto que maestro y profeta humano. —Circulen rumores de que en el tesoro también está incluido el documento Q, del que hasta el Vaticano admite su existencia. Supuestamente se trata de un libro con las enseñanzas de Jesús escritas tal vez de su puño y letra. —¿Escritos del propio Cristo? —Por supuesto. ¿Por qué no podría Jesús haber llevado un registro de su ministerio? En aquellos tiempos casi todo el mundo lo hacía. Otro documento explosivo que se cree que forma parte del tesoro es un manuscrito conocido como Diario de Magdalena. El relato personal de María Magdalena sobre su relación con Jesús, su crucifixión y su estancia en Francia. —Sophie se quedó en silencio un buen rato. —¿Y estos cuatro arcones con documentos son el tesoro que los caballeros templarios encontraron bajo el templo de Salomón? —Exacto, los que los convirtieron en una orden tan poderosa. Los que han sido objeto de tantas búsquedas del Grial a lo largo de toda la historia. —Pero, pero dice que el santo Grial es María Magdalena. Si lo que la gente anda buscando son documentos, ¿por qué dice entonces que busca el santo Grial? Tibin la miró con expresión más serena. —Porque el lugar donde se ocultaba el santo Grial incluía también un sarcófago. —Fuera. Una ráfaga de viento ululó entre los árboles. El tono de Tibin era más pausado. —La búsqueda del Grial es literalmente el intento de arroyedillarse ante los huesos de María Magdalena. Un viaje para orar a los pies de la desgastada, de la divinidad femenina perdida. Sophie abrió mucho los ojos, maravillada. —¿O sea que el lugar donde se ocultaba el santo Grial es en realidad una tumba? Tibin entornó los ojos con lor avellana. —Sí, lo es. Una tumba que contiene los restos de María Magdalena y los documentos que cuentan la verdadera historia de su vida. En el fondo, la búsqueda del santo Grial siempre ha sido la búsqueda de Magdalena. La reina agrapiada, enterrada con las pruebas que demostraban los derechos de su familia a reclamar un puesto de poder. Sophie aguardó unos momentos mientras Tibin tomaba aliento. De su abuelo había cosas que aún seguía sin entender. —¿Así, durante todos estos años, los miembros del priorato han asumido la responsabilidad de proteger los documentos del santo Grial y la tumba de María Magdalena? —Sí, pero la hermandad tenía también otra misión. Proteger a la propia descendencia. El linaje de Cristo ha estado en continuo peligro. La iglesia primitiva temía que si se permitía que el linaje se perpetuara, el secreto de Jesús y Magdalena acabaría florando y desafiando los cimientos de la doctrina católica. Que necesitaban de un Mesías divino que no hubiera tenido relaciones sexuales con mujeres ni se hubiera casado. Con todo, el linaje de Cristo se perpetuó en secreto en Francia hasta que, en el siglo V, dio un paso osado al emparentar con sangre real francesa, iniciando un linaje conocido como la Casa Merovingia. Aquello sorprendió aún más a Sophie. Todos los alumnos de las escuelas de su país sabían quiénes eran los merovingios. —¿Los merovingios fundaron París? —Sí. Esa es una de las razones por las que la leyenda del Grial es tan rica en Francia. Muchas de las misiones vaticanas para encontrar el santo Grial eran en realidad búsquedas encubiertas para erradicar a los miembros de la familia real. —¿Ha oído hablar del rey Dagoberto? —Sophie recordaba vagamente aquel nombre de un relato horrendo que le habían contado en clase de historia. —Era un rey de Francia, ¿no? ¿No era aquel al que apuñalaron en el ojo mientras dormía? —Exacto. Asesinado por el Vaticano y por Pipino de Eristal, que estaban confabulados. A finales del siglo VII, con el asesinato de Dagoberto, la dinastía merovingia prácticamente desapareció. Por suerte, su hijo, Sijaberto, logró escapar secretamente al ataque y perpetuó el linaje, que más tarde incluyó a Gotofredo de Bullion, fundador del Priorato de Sion. —El mismo —intervino Landon—, que ordenó a los templarios recuperar los documentos del sangreal del templo de Salomón para demostrar los vínculos hereditarios de los merovingios con Jesucristo. —Divina sintió con convicción. —El moderno Priorato de Sion tiene una misión trascendental. La suya es una triple responsabilidad. La hermandad debe proteger los documentos del sangreal. Además, debe hacer lo mismo con la tumba de María Magdalena y, por supuesto, debe nutrir y proteger el linaje de Jesús, es decir, a los pocos miembros de su dinastía merovingia que han sobrevivido hasta nuestra época. Aquellas palabras resonaron en la inmensa sala, y Sophie sintió una extraña vibración como si en sus huesos resonara una nueva verdad. Descendientes de Jesús que han sobrevivido hasta nuestra época. La voz de su abuelo volvió a susurrarle al oído. —Princesa, debo contarte la verdad sobre tu familia. Un escalofrío le atravesó la carne. —Sangre real. No se atrevía ni a imaginarlo. —Princesa Sophie. —¿Sir Leitch? Las palabras del mayordomo atronaron desde el intercomunicador de la pared, y Sophie dio un respingo. —¿Podría venir un momento a la cocina? Steven frunció el ceño ante aquella inoportuna intromisión. Se fue hasta el intercomunicador y pulsó el botón. —Remy, como ya sabes, estoy ocupado con mis invitados. Si nos hace falta algo de la cocina, ya nos arreglaremos solos. Gracias y buenas noches. —Necesito hablar un momento con usted antes de volver a acostarme, si es tan amable, señor. —Pues está te presa, Remy. —Se trata de un asunto doméstico, señor, y no creo que a sus invitados les interese demasiado. Steven no daba crédito a lo que oía. —¿Y no puede esperar a mañana? —No, señor. No le llevará ni un minuto. Steven entornó los ojos y miró a Lando en ya a Sophie. —A veces no sé quién está al servicio de quién. Volvió a presionar el botón. —Voy para allá, Remy. ¿Te traigo algo? —Unas cenazas para cortar las cadenas que me esclavizan. —Remy, no sé si eres consciente de que si sigues trabajando, para mí es única y exclusivamente por lo bien que cocinas el solomillo a la pimienta. —Eso es lo que usted dice, señor. Capítulo 61 —¿Princesa Sophie? Sophie sentía un vacío en su interior mientras oía el golpeteo cada vez más lejano de las muletas de Steven contra el suelo de pasillo. Aturdida, se volvió para mirar a Lando, que negó con la cabeza como si le estuviera leyendo los pensamientos. —No, Sophie. Le susurró sin atisbo de duda en la mirada. —Eso mismo fue lo primero que se me ocurrió cuando me dijiste que tu abuelo pertenecía al priorato y que quería revelarte un secreto sobre tu familia. —Pero es imposible. Sonier no es un apellido mero vingio. Sophie no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. Hacía un rato, curiosamente, Landon le había preguntado como de pasada cuál era el apellido de soltera de su madre. —Chobel. Ahora entendía por qué lo había hecho. —¿Y Chobel? —le preguntó, nerviosa. Landon volvió a negar con la cabeza. —Lo siento. Sé que te habría ayudado a entender algunas cosas sobre tu origen, pero no. Solo quedan dos líneas directas de mero vingios. —Sus apellidos son Plantard y Sinclair. Ambas familias viven escondidas, probablemente ayudadas por el priorato. Sophie repitió mentalmente aquellos apellidos y negó con la cabeza. En su familia no había nadie que se llamara así. De pronto, se sintió invadida por un fuerte cansancio. Se dio cuenta de que estaba igual de lejos que en el lubre de conocer la verdad que su abuelo había querido revelarle. Ojalá la tarde anterior no le hubiera mencionado a la familia. Al hacerlo, le había abierto unas heridas que le hacían tanto daño como siempre. —Están muertos, Sophie, y no van a volver. Pensó en su madre, que le cantaba nanas para que se durmiera. En su padre, que le cargaba en los hombros. En su abuela y en su hermano menor, que le sonreía con sus alegres ojos verdes. Todo aquello se lo habían robado. Y solo le había quedado su abuelo. —Y ahora él tampoco está. Me he quedado sola. Sophie se volvió en silencio para contemplar una vez más la última cena. Y se fijó en el pelo largo y rojizo de María Magdalena en sus ojos serenos. En su expresión había algo que evocaba la pérdida de un ser querido. La misma que Sophie también sentía. —Robert —dijo en voz baja. Él se acercó. —Lick dice que la historia del Grial está por todas partes, pero esta noche ha sido la primera vez que yo he oído hablar de ella. Landon hizo el ademán de ponerle la mano en el hombro para tranquilizarla, pero se contuvo. —Sufí, seguro que la has oído más veces, Sophie. Todos la conocemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. —No te entiendo. La historia del Grial está en todas partes, pero oculta. Cuando la iglesia prohibió hablar de la repudiada María Magdalena, su historia tuvo que empezar a transmitirse por canales más discretos, canales llenos de metáforas y simbolismo. Claro, el mundo de las artes. Landon se acercó a la reproducción de la última cena. Un ejemplo perfecto. —Algunas de las más destacadas obras pictóricas, literarias y musicales nos hablan secretamente de la historia de María Magdalena y de Jesús. Landon se refirió brevemente a las obras de Leonardo da Vinci, de Botticelli, de Poussin, de Bernini, de Mozart, de Victor Hugo. En todas latía el intento por restaurar el culto a la prohibida divinidad femenina. Leyendas clásicas, como las de Sir Gawain y el Caballero Verde, el Rey Arturo o la Bella Turmiente, eran alegorías del Grial. El jorobado de Notre Dame, de Victor Hugo y la flauta mágica de Mozart, estaban llenas de simbología masónica y de secretos sobre el cáliz. Una vez abrimos los ojos al santo Grial, lo captamos por todas partes, en pinturas, en piezas musicales, en libros, hasta en los dibujos animados, en los parques temáticos, en las películas más populares. Landon le enseñó su reloj de Mickey Mouse y le dijo que Walt Disney había dedicado su plácida existencia a trabajar para transmitir la historia del santo Grial a las futuras generaciones. A lo largo de toda su vida, a Disney lo consideraron siempre como una versión moderna de Leonardo. Los dos se adelantaron mucho a su tiempo, los dos fueron artistas extraordinariamente dotados, miembros de sociedades secretas y notorios bromistas. Al igual que en el caso de Leonardo, a Walt Disney le encantaba incluir mensajes ocultos y símbolos en sus obras. Para el ojo entrenado del experto en simbología, ver algunas de las primeras películas de Disney era quedar sepultado bajo una luz de alusiones y metáforas. La mayor parte de sus mensajes trataban de la religión, de la mitología pagana y de las historias de la diosa sometida. No es casualidad que retomara los cuentos de la Cenicienta, la Bella Durmiente y Blancanieves. En las tres se trata el tema de la encarcelación de la divinidad femenina. Además, a nadie le hace falta saber mucho de simbología para entender que Blancanieves, una princesa que cayó en desgracia tras darle un bocado a una manzana envenenada, representa una clara alusión a la caída de Eva en el jardín del Edén. Y que la princesa aurora de la Bella Durmiente, rosa, en nombre clave y escondida en la espesura del bosque para protegerse de las garras de la bruja malvada, es la historia del Grial contada a los niños. A pesar de su imagen de seriedad corporativa, la factoría Disney ha mantenido siempre ese elemento fresco y desenfadado, y los creadores se divierten incorporando símbolos secretos a sus producciones. Landon no olvidará nunca el día en que uno de sus alumnos le trajo un DVD del Rey León y detuvo la película en un fotograma en el que se leía claramente la palabra «sexo», escrita con partículas de polvo sobre la cabeza de Simba, el protagonista. Aunque la primera reacción de Landon fue atribuirla más a una broma adolescente del dibujante que a una alusión ilustrada a la sexualidad pagana, había aprendido a no desestimar el simbolismo de Disney. La sirenita, por ejemplo, era un cautivador tapiz de símbolos espirituales relacionados hasta tal punto con la diosa que no podía ser obra del azar. La primera vez que Landon vio la película se quedó boquiabierto al comprobar que el cuadro que decora el hogar submarino de Ariel no es otro que Magdalena penitente, la famosa pintura de George de la Tour del siglo XVII, un homenaje a la denostada María Magdalena. Muy adecuado, por otra parte, teniendo en cuenta que la película resultaba ser un collage de 90 minutos con descaradas referencias simbólicas a la santidad perdida de Isis, de Eva, de Pisdis, la diosa Pez y reiteradamente de María Magdalena. El nombre de la sirenita, Ariel, poseía estrechos vínculos con la divinidad femenina y en el libro de Isaías era el símbolo de la ciudad santa sitiada. Estaba claro, además, que el hecho de que la sirenita fuera pelirroja tampoco era casual. El golpeteo de las muletas de Tibin sobre el suelo se oía cada vez más cerca y su ritmo era cada vez más acelerado. Cuando su anfitrión entró por fin en el estudio, lo hizo con gesto muy serio. Será mejor que te expliques, Robert. Robert no ha sido sincero conmigo, dijo fríamente. Capítulo 62 Me acusan injustamente, Leite, dijo Landon intentando mantener la calma. No me conoces, soy incapaz de matar a nadie. El tono de Tibin no se suavizó. Robert, por Dios, pero si te están sacando por la televisión, ¿sabías que te busca la policía? Sí. Entonces has abusado de mi confianza. Me asombra que hayas sido capaz de hacerme correr este riesgo viniendo aquí y pidiéndome que diserte sobre el Grial para que así tú puedas esconderte en mi casa. Yo no he matado a nadie. Jackson Muir está muerto y la policía dice que lo has matado tú. Un gran impulsor de las artes. Tibin parecía triste. Señor. El mayordomo estaba junto a la puerta detrás de Sir Leite con los brazos cruzados. ¿Los acompañó a la salida? Ya lo hago yo. Cruzó el estudio y abrió unas grandes puertas acristaladas que daban al jardín. Por favor, suban al coche y váyanse. Sophie no se movió. Tenemos información sobre la clef de boot, la clave del priorato. Tibin la miró fijamente durante unos segundos y finalmente hizo un gesto de rechazo. Una chuta desesperada. Robert sabe cuánto la he buscado. Te está diciendo la verdad. Por eso hemos recurrido a ti esta noche, para hablarte de la clave. El mayordomo interrumpió. Váyanse o llamó a la policía. Leite, sabemos dónde está. El aplomo de Tibin pareció flaquear un poco. Remy entró en el estudio. Váyanse ahora mismo. Si no le sacaré yo, Remy. Exclamó Tibin volviéndose al mayordomo. Discúlpenos un momento. El mayordomo se quedó boquiabierto. Señor, permítame que proteste esta gente es... Yo me encargo de todo. Insistió Sir Leite señalándole la puerta. Tras un momento de tenso silencio, Remy se retiró a regañadientes como un perro humillado. La brisa fresca de la noche entraba por los ventanales abiertos. Tibin se volvió para mirar a Landon y a Sophie con expresión todavía seria. Por vuestro bien, espero que sea verdad lo que decís. ¿Qué sabéis de la clave? Oculto tras los setos que había en el exterior del estudio de Tibin, Silas sostenía la pistola y observaba a través de la puerta vidriera. Hacía solo un momento que había rodeado la casa y había visto a Landon y a la mujer conversando en el gran estudio. Antes de que le diera tiempo a entrar, un señor con muletas se le había adelantado y había empezado a gritarle a Landon. Había abierto la puerta y les había pedido a sus invitados que se fueran. Entonces aquella mujer había mencionado lo de la clave. Y todo había cambiado. Los gritos se habían convertido en susurros y los ánimos se habían calmado. La puerta vidriera habría vuelto a cerrarse. Ahora, agazapado entre las sombras, Silas observaba atrás del cristal. La clave se encuentra en algún lugar de la casa. Silas lo intuía. Ahí, en la penumbra, se acercó más a los cristales, impaciente por oír lo que estaban diciendo. Les daría cinco minutos. Si no revelaban dónde estaba la clave, Silas tendría que entrar y convencerlos por la fuerza. En el estudio, Landon percibía el desconcierto de su anfitrión. —¿Gran Maestro? ¿Jacksonier? Repitió atragantándose Cassie y clavando la mirada en Sophie. Sophie asintió con un gesto de cabeza consciente de la sorpresa que le había causado. —¡Pero es imposible que usted sepa algo así! —Jacksonier era mi abuelo. Tivin se tambaleó apoyado en las muletas y miró a Landon, que asintió. —Señorita Neve, me deja usted mudo. Si es cierto lo que dice, siento mucho su pérdida. —Debo admitir que, en aras de mis investigaciones, he realizado listas de los hombres que, en París, pensaba que podían ser buenos candidatos a pertenecer al priorato. —Y Jacksonier estaba en ellas junto a muchos otros. —Pero, gran maestro, cuesta imaginarlo. Se quedó unos instantes en silencio y meneó la cabeza. —Aún así, sigue sin tener sentido. Aunque su abuelo fuera el gran maestro de la orden y hubiera creado la clave él mismo, nunca le habría revelado a usted cómo encontrarla. La clave abre el camino al tesoro más importante de la hermandad. —Nieta o no nieta, usted no puede ser la depositaria de un dato como ese. —El señor Saunier se estaba muriendo cuando transmitió esa información. No le quedaban demasiadas alternativas. —Es que no le hacía falta ninguna. —Hay tres seneschos que también conocen el secreto. Ahí está la gracia de su sistema. Uno de ellos pasará a ser gran maestro y nombrarán a otro seneschol a que revelarán el secreto de la clave. —Deduzco que no ha visto el informativo completo. Además de mi abuelo, también han asesinado a tres prominentes parisinos. En circunstancias similares, en todos los casos hay indicios de que han sido interrogados antes de morir. Devin estaba anonadado. —Creen que eran los seneschos, intervino Landon. —Pero, ¿cómo es posible? El asesino no puede haber descubierto la identidad de los cuatro altos cargos del priorato de Sion. Yo llevo decenios buscándolos y ni siquiera podría nombrarles a uno. —No, me parece inconcebible que alguien haya descubierto y asesinado en un solo día a los tres seneschos y al gran maestro. Dudo que haya obtenido la información en un solo día. Parece más bien un plan de descabezamiento muy bien preparado. Algo parecido a las técnicas que usamos para luchar contra el crimen organizado. Si la policía judicial quiere ir a por un grupo concreto, lo investigan y lo espían en silencio durante meses. Identifican a los peces gordos y solo entonces actúan y los detienen a todos a la vez. Decapitación. Sin líderes, el grupo sucumbe al caos y divulga más información. Es posible que alguien se haya dedicado a investigar con mucha paciencia al priorato y luego haya atacado con la esperanza de que los altos mandos revelaran el paradero de la clave. Dibin no parecía convencido. —Pero los hermanos no confesarían nunca, juran guardar el secreto, incluso ante una muerte inminente. —Exacto. —Es decir, que si no divulgaran el secreto y todos murieran... Dibin ahogó un grito de horror. —El paraderos de la clave se perdería para siempre. —Y con él, el del santo Grial... Con el peso de aquellas palabras, el cuerpo de Sir Lake parecía a punto de perder el equilibrio. Entonces, como si se viera incapaz de resistir un momento más, se dejó caer sobre una silla y miró por la ventana. Sophie se le acercó y le habló con dulzura. —Teniendo en cuenta lo apurado de la situación en la que se encontró mi abuelo... Parece posible que, en su total desesperación, intentara revelarle el secreto a alguien externo a la hermandad. Alguien a quien confiara. Alguien de su familia. Dibin estaba pálido. Pero alguien capaz de semejante ataque... De descubrir tantas cosas sobre la Orden... Se detuvo, presa de un nuevo temor. —Sólo puede tratarse de una organización. Este tipo de infiltración puede... ...sólo haber venido del enemigo más antiguo del priorato. Lando enalzó la vista. —¿De la iglesia? —¿Y de quién sino? Roma lleva siglos buscando al Grial. Sophie se mostró escéptica. —¿Crees que la iglesia mató a mi abuelo? —No sería la primera vez que la iglesia mata para protegerse. Los documentos que acompañan al santo Grial son explosivos y... ...y la iglesia lleva muchos años queriendo destruirlos. A Landon le costaba creer que la iglesia se dedicara a matar descaradamente para obtener esos documentos. Habiendo conocido al nuevo papa y a muchos cardenales... ...Landon sabía que se trataba de hombres de profunda espiritualidad que nunca sucumbirían al asesinato. Por más que quisieran conseguir algo. Sophie parecía ser de la misma opinión. Y no es posible que los hayan matado personas ajenas a la iglesia. Alguien que no entienda lo que el Grial es en realidad. El cálice Cristo puede ser un trofeo muy apetecible. Está claro que los buscadores de tesoros han matado por mucho menos. Según mi experiencia... ...el hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme... ...que para alcanzar lo que desea. En este asalto al priorato me parece detectar cierta desesperación. Leite. En tu argumento hay cierta paradoja. ¿Por qué habría el clero católico de asesinar a miembros del priorato... ...en un intento de hallar y destruir unos documentos que, según proclama, son falsos testimonios? Tivin ahogó una risita. Las torres de marfil de Harvard te han ablandado, Robert. Sí. El clero de Roma está tocado por la fuerza de la fe... ...y precisamente por eso sus creencias pueden soportar cualquier tormenta... ...incluidos los documentos que contradicen lo que más sagrado es para ellos. Pero, ¿qué me dices del resto del mundo? ¿Qué hay de los que no están bendecidos por las mismas certezas? ¿Qué me dices de los que ven la crueldad del mundo y se preguntan dónde está Dios? ¿Y de los que saben de los escándalos de la iglesia y se preguntan quiénes son esos hombres... ...que afirman tener la verdad sobre Cristo y aún así mienten... ...y encubren los abusos sexuales a niños cometidos por sus propios sacerdotes? ¿Qué pasa con esa gente, Robert? Si las persuasivas pruebas científicas demuestran que la versión de la historia de Jesús... ...que propone la iglesia no es exacta... ...y que la mayor historia jamás contada es en realidad la mayor historia jamás inventada... ...Lando no le respondió. Pues ya te diré yo qué es lo que pasa si esos documentos salen a la luz... ...que el Vaticano se enfrentaría a la peor crisis de fe de sus dos milenios de historia. Pero... ...pero si es la iglesia la que está detrás de todo esto... ...¿por qué actúa precisamente ahora, después de tantos años? El priorato tiene ocultos los documentos, no suponen un peligro inminente para ella. Tevin suspiró ruidosamente y miró a Landon. Robert, supongo que estás al corriente de la misión final del priorato. Landon se quedó sin aire al pensar en ella. Sí. Señorita Neve. La iglesia y el priorato se han sometido durante años a un acuerdo tácito... ...consistente en que la iglesia no atacaba a la hermandad... ...y ésta no sacaba a la luz los documentos del santo Grial. Sin embargo, parte de la historia del priorato ha incluido siempre el plan para revelar el secreto. Al llegar a una fecha concreta, la hermandad planea romper su silencio y culminar su triunfo... ...mostrando al mundo, los documentos del santo Grial... ...y gritando a los cuatro vientos la verdadera historia de Jesucristo. Sophie se quedó mirando a Sir Leite sin decir nada y se sentó. ¿Y cree que esa fecha está cerca? ¿Y que la iglesia lo sabe? Una especulación como cualquier otra... ...pero sin duda le proporcionaría a la iglesia motivación para lanzar un ataque en toda regla... ...que le permitiera encontrar los documentos antes de que fuera demasiado tarde. Landon tenía la incómoda sensación... ...de que lo que decía Tevin no era en absoluto descabellado. ¿Crees que la iglesia es capaz de encontrar pruebas fiables de la fecha que maneja el priorato? ¿Por qué no? Si aceptamos que ha sido capaz de descubrir las identidades de los cuatro miembros de la cúpula del priorato... ...no hay duda de que podrían haberse enterrado también de sus planes. Incluso, si desconocen la fecha exacta, sus supersticiones pueden haber jugado a su favor. ¿Supersticiones? Preguntó Sophie. En términos de profecías, en la actualidad estamos en una época de enormes cambios. Acabamos de terminar un milenio y con él ha concluido la era astrológica de Piscis... ...que ha durado dos mil años y que representa el pez que también es el símbolo de Jesús. Como le dirá cualquier especialista en simbología, el ideal de Piscis defiende que son los poderes superiores... ...los que deben dictar al hombre lo que debe hacer, pues él es incapaz de pensar por sí mismo. Por tanto, este ha sido un tiempo de religiosidad perviente. Ahora, sin embargo, estamos entrando en la era de Acuario, el receptáculo del agua... ...cuyo ideal defiende que los hombres aprenderán la verdad y serán capaces de pensar por sí mismos. El cambio ideológico es enorme y está teniendo lugar en este mismo momento. Landon sintió un escalofrío. Las profecías astrológicas nunca le habían interesado demasiado, ni se había fiado de su credibilidad... ...pero sabía que había gente en la iglesia que las seguía a pies juntillas. La iglesia llama a este periodo de transición el fin de los días. Sophie le miró con expresión de incredulidad. ¿El fin del mundo? ¿El apocalipsis? No. Ese es un error de concepto muy extendido. Son muchas las religiones que hablan del fin de los días. Y no se refieren al fin del mundo, sino más bien al final de la presente era. La de Piscis, que empezó en la época del nacimiento de Cristo, se desarrolló en el transcurso de dos mil años... ...y ha terminado con el fin del milenio que hemos dejado atrás. Y ahora que hemos entrado en la era de Acuario, en fin, de los días... ...ha llegado. Muchos historiadores especializados en el Grial creen que si es cierto que el priorato planea revelar su verdad... ...este punto de la historia sería una época especialmente adecuada para hacerlo. La mayor parte de los estudiosos del priorato, entre los que me incluyo, previeron que la divulgación del secreto coincidiría exactamente con el cambio de milenio. Pero está claro que no fue así. Se sabe que el calendario romano no coincide exactamente con los indicadores astrológicos... ...por lo que en la predicción hay cierto margen de error. No sé si la Iglesia posee información secreta sobre una inminente fecha exacta... ...o si es que sencillamente se está poniendo nerviosa en previsión de que se cumpla la profecía astrológica. Sea como sea, eso no es lo importante. Ambos casos explicarían la posible motivación de la Iglesia para lanzar un ataque preventivo contra el priorato. —Tibin frunció el ceño. —Y no lo dude. Si encuentran el santo Grial, lo destruirán. Y con los documentos y las reliquias de la bendita María Magdalena harán lo mismo. Se le entristeció la mirada. Y entonces... —Una vez los documentos del santo Grial hayan desaparecido, se perderán todas las pruebas. La Iglesia habrá ganado la guerra que inició hace tantos siglos para reescribir la historia. El pasado quedará borrado para siempre. Despacio. Sophie se sacó la llave cruciforme del bolsillo del suéter y se la entregó a Tibin. Él acogió y la observó con detenimiento. —¡Dios mío! ¡El sello del priorato! ¿De dónde ha sacado esto? —Mi abuelo me lo ha dado esta noche antes de morir. Tibin pasó los dedos por la superficie. —La llave de una iglesia... Sophie aspiró hondo. —Esta llave proporciona acceso a la clave. Tibin echó atrás la cabeza en un gesto de incredulidad. —¡Imposible! ¡Qué iglesia se me ha escapado! ¡Pero si las he revisado todas! —No está en ninguna iglesia. Está en un banco suizo. La mirada de emoción de Tibin se desvaneció. —¿La clave está en un banco? —En una cámara corazada. Explicó Landon. —En una cámara corazada. —Negó con la cabeza. —Eso es imposible. Se supone que la clave está escondida bajo el signo de la rosa. —Y lo está. Estaba metida dentro de una caja de palisandro, que también se conoce como palo de rosa, con una rosa de cinco pétalos taraceada en la tapa. —Tibin estaba no nadado. —¿Habéis visto la clave? Sofía sintió. —Hemos estado en el banco. Tibin se les acercó con los ojos llenos de temor. —Amigos, debemos hacer algo. La clave está en peligro. Tenemos el deber de protegerla. Y si hubiera otras llaves, tal vez robadas a los seneschos asesinados, y si la iglesia tuviera acceso al banco, igual que lo habéis tenido vosotros, llegarían demasiado tarde, porque nos la hemos llevado nosotros. —¿Qué? ¿Habéis sacado la clave de su escondite? —No te preocupes. Está muy bien escondida. —Espero que así sea. —¿La verdad? —dijo Landon sin poder disimular una sonrisa. —Es que eso dependerá de con qué frecuencia limpies debajo del sofá. Había empezado a soplar el viento en el exterior del Chateau Billet, y a Silas, acazapado junto a la ventana, se le agitaba el hábito. Aunque no había podido oír casi nada la palabra clave, había traspasado los cristales varias veces. —Está dentro. —Tenía frescas en la mente las palabras del maestro. —Entra en el Chateau Billet, coge la clave. No le hagas daño a nadie. Ahora, Landon y los demás se habían trasladado de pronto a otra estancia, apagando las luces del estudio antes de abandonarlo. Sintiéndose como una pantera, perseguiendo a su presa, Silas se acercó a la puerta vidriera. Como solo estaba entornada, la empujó y entró en el salón. Oía voces amortiguadas que venían de otra habitación. Se sacó la pistola del bolsillo, quitó el seguro y avanzó despacio por el pasillo. Capítulo 63 El teniente Colette estaba junto a la entrada de la mansión de Slate Tevin, contemplando el impresionante edificio. Aislada, oscura, un buen escondite. Colette observó a su media docena de agentes que se habían distribuido a lo largo de la verja. Podían traspasarla y rodear la casa en cuestión de minutos. Landon no podría haber escogido mejor refugio para que sus hombres realizaran un asalto por sorpresa. Ya estaba a punto de llamar a Fash cuando, por fin, sonó el teléfono. El capitán no estaba tan satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos como cabría haber esperado. ¿Por qué no me había dicho nadie qué habíamos dado con el gastro de Landon? —¿Usted tenía una llamada ahí? ¿Dónde está usted exactamente, teniente Colette? Le dio la dirección. La finca es propiedad de un ciudadano británico llamado Tevin. Landon ha recorrido una distancia considerable para llegar hasta aquí y el vehículo está dentro del perímetro de la valla de seguridad. No hay signos de que la hayan forzado, por lo que lo más probable es que Landon conozca al ocupante. —Voy para allá. No haga nada. Quiero encargarme del caso personalmente —dijo Fash. —Pero, capitán, si está a veinte minutos de aquí, tenemos que actuar de inmediato. Lo tengo rodeado. Tengo a siete agentes conmigo. Cuatro de nosotros disponemos de rifles de asalto y los demás llevan armas cortas. —¡Espérenme! Capitán, ¿y si Landon tiene algún rehén ahí dentro? ¿Y si nos ve y decide salir a pie? Debemos actuar de inmediato. Mis hombres están en sus puestos y listos para actuar. —Teniente Colette, usted esperará que llegue antes de pasar a la acción. Es una orden. Y colgó. Indignado, el teniente apagó el móvil. —¿Pero por qué me pide Fash que lo espere? Colette conocía muy bien la respuesta. —Fash, aunque famoso por su intuición, era más conocido aún por su orgullo. Quiere atribuirse el mérito de la detención. Después de hacer que la foto del americano aparecieran todos los canales de televisión, Fash quería asegurarse de que la suya tuviera al menos el mismo protagonismo. Y la misión de Colette era simplemente la de retener la pieza hasta que el jefe apareciera por allí para cobrársela. Ahí, de pie, a Colette se le ocurrió otra explicación posible para justificar aquella demora. Limitación de daños. En las operaciones policiales, las vacilaciones a la hora de detener a un fugitivo solo se daban cuando surgían dudas sobre la culpabilidad del sospechoso. —¿Es posible que Fash contemple la posibilidad de que Landon no sea el hombre que busca? Aquella idea era preocupante. El calpitán se había lanzado a una persecución en toda regla para detener a Robert Landon. Vigilancia policial, Interpol, televisión... Ni siquiera el gran besú Fash sobreviviría al escándalo político que se organizaría si resultaba que, por error, había inundado los televisores de todo el país con el rostro de un eminente ciudadano estadounidense acusándolo de asesinato. Y si Fash se había dado cuenta de que se había equivocado, era lógico que le pidiera a Colette que no pasara la acción. No le convenía nada que su teniente asaltara la residencia particular de un inglés inocente y que detuviera a Landon a punto de pistola. Y aún peor, pensó Colette, si el americano fuera inocente, aquello explicaría una de las mayores contradicciones de aquel caso. ¿Por qué Sophie Neve, nieta de la víctima, había ayudado a escapar al supuesto asesino? Tal vez ella sabía que las acusaciones contra Landon eran infundadas. Fash había aventurado todo tipo de explicaciones aquella noche para justificar el extraño comportamiento de Sophie, incluida la que decía que ella, en tanto que única nieta de Saunier, había convencido a su amante secreto para que lo matara y cobrara así la herencia. Si ese hubiera sido el caso, y el conservador lo hubiera sospechado, podría haber dejado a la policía el mensaje. P.S. Buscara a Robert Landon. Pero Colette estaba bastante seguro de que en todo aquello había algo más. Sophie Neve parecía una persona demasiado íntegra como para verse envuelta en algo tan sórdido. Teniente, uno de los policías se había acercado hasta él. Hemos encontrado un coche. Colette lo siguió unos cincuenta metros hasta el otro lado del camino de acceso. El agente le señaló un repecho y allí, aparcado tras unos arbustos, casi fuera del alcance de la vista, había un Audi negro con una matrícula que indicaba que se trataba de un coche alquilado. Colette tocó el capó. Aún estaba caliente. —Landon debe de haber llegado con este coche. —Llame a la empresa de alquiler. Averigüe si se trata de un vehículo robado. —Dijo. —Sí, señor. Otro policía le hizo gestos para que volviera a la verja de la entrada. —Teniente, échale un vistazo a esto. Le alargó unos prismáticos de visión nocturna. —Los arbustos que hay al fondo del camino. Colette los enfocó hasta aquel punto y le dio vueltas a la rueda para aclarar la visión. Gradualmente, los perfiles verdosos fueron definiéndose. Localizó la curva que describía el camino al llegar frente a la casa y lo resiguió hasta dar con los arbustos. Allí, medio oculto tras ellos, había un furgón blindado idéntico al que había dejado salir del banco de depósitos de Zurich hacía unas horas. Ojalá todo aquello fuera una extraña coincidencia, aunque sabía que no podía ser. —Parece obvio que Landon y Nefeu salieron del banco en ese furgón —comentó el agente. Colette se había quedado mudo. Se acordó del conductor al que había hecho parar en el control. Del Rolex, de su impaciencia por salir de allí. —Y yo no revisé la carga. Todavía incrédulo, Colette se dio cuenta de que en el banco alguien les había mentido sobre el paradero de Landon y Sophie, y luego les había ayudado a escapar. —¿Pero quién? ¿Por qué? Colette se preguntaba si tal vez aquella fuera la razón por la que Fas le había pedido que no hiciera nada. Quizás el capitán sabía que había más gente implicada. —¿Y si Landon y Nefeu habían llegado en el furgón blindado? ¿Quién iba en el Audi? Cientos de kilómetros más al sur, un Beechcraft Barón 58 alquilado sobrevolaba a raudo el mar Tirreno en dirección norte. A pesar de que no había turbulencias, el obispo Aringarosa tenía en la mano la bolsa de papel para el mareo porque estaba seguro de que se iba a sentir indispuesto de un momento a otro. Su conversación con París no se había desarrollado como esperaba. Solo en la pequeña cabina, a Aringarosa le daba vueltas sin parar al anillo de oro, intentando aliviar el creciente sentimiento de miedo y desesperación. En París, las cosas no podrían haber ido peor. Cerró los ojos y rezó para que Bessou Fas lograra arreglarlas. Capítulo 64 Sentado en el diván, con la caja de madera sobre las piernas, Divin admiraba la elaborada rosa de la tapa. —¡Ah! Esta ha sido la noche más rara y mágica de mi vida. —¡Ábrala! —le susurró Sophie, que estaba de pie a su lado junto a Landon. Divin sonrió. —¡Sin prisas! Después de haber pasado más de diez años buscando esa clave, quería saborear todas las milésimas de segundo del momento. Pasó la palma de la mano por la tapa de madera y notó la textura de la flor. —La rosa —dijo en voz muy baja—. —La rosa es Magdalena, es el santo Grial. La rosa es la brújula que indica el camino. —Civin se sentía como un idiota. Durante años había recorrido Francia entera en busca de iglesias y catedrales. Había pagado dinero para que le permitieran el acceso a lugares restringidos. Había examinado centenares de arcos situados debajo de rosetones. Había buscado alguna clave de bóveda que incorporara algún código. La clef de Butte, una clave bajo el signo de la rosa. —Despacio— Sir Lake le quitó el cierre a la tapa y la abrió. Cuando sus ojos se posaron por fin en el contenido, supo al instante que sí, que aquello no podía ser sino la clave. Miraba aquel cilindro de mármol formado por discos conectados entre sí y marcados con letras. Aquel mecanismo le resultaba curiosamente familiar. —Realizado a partir de los diarios de Leonardo da Vinci, mi abuelo los fabricaba a modo de pasatiempo. —Sí, claro. —Tivin había visto los bocetos y los diseños. —La clave para encontrar el santucrial está en esta piedra. Sacó el pesado críptex de la caja y lo sostuvo con cuidado. Aunque no tenía ni idea de qué debía hacer para abrirlo, intuía que su propio destino dependía del contenido del cilindro. En momentos de zozobra, Tivin había llegado a dudar de si la búsqueda a la que había dedicado su vida obtendría alguna recompensa. Ahora, esa incerteza había sido disipada de un plumazo. Le parecía oír las antiguas palabras, los cimientos de la leyenda del grial. —Vo ne trouvez pas le saint-grial. Le saint-grial qui vous trouvez. —No eres tú quien encuentra al santo grial sin el santo grial quien te encuentra a ti. Y esa noche, por más increíble que pareciera la clave para encontrar el santo grial, había llegado directamente hasta su propia casa. Mientras Sophie y Tivin hablaban del críptex, del vinagre, de los diales y la posible contraseña, Landon depositó la caja de madera encima de una mesa bien iluminada para examinarla mejor. Sir Leight acababa de decir algo que no dejaba de rondarle por la cabeza. —La clave del grial está oculta bajo el signo de la rosa. Landon levantó la caja a la luz y estudió el símbolo taraceado. Aunque sus conocimientos de arte no abarcaban los trabajos de marquetería o de taracea, acababa de recordar el famoso techo embaldosado de un monasterio a las afueras de Madrid, y que tres siglos después de su construcción las baldosas habían empezado a despegarse, dejando al descubierto unos textos sagrados escritos por los monjes en el yeso que había debajo. —Landon observó la rosa una vez más. —Bajo la rosa. Subrosa. Secreto. Un ruido en el pasillo a su espalda le hizo volverse. Solo se veían sombras. Seguro que el mayordomo de Tibin acababa de pasar por allí. Volvió a concentrarse en la caja. Pasó un dedo por el fino borde de la rosa, preguntándose si sería posible levantarla. —Pero no. El encaje era perfecto. Dudaba incluso de que el filo de una hoja de afeitar cubiera entre el perfil de la flor y el hueco perfectamente labrado en que estaba insertada. Abrió la caja y examinó el interior de la tapa. También era muy fina al tacto. Sin embargo, al cambiar un poco de posición, la luz incidió sobre lo que parecía ser un pequeño agujero en la parte posterior de la tapa, en su centro exacto. Bajándola, examinó de nuevo el símbolo encastrado y constató que ahí no había ningún hueco. —El agujero no llega al otro lado. Dejó la caja sobre la mesa, echó un vistazo a la habitación y se fijó en un fajo de papeles sujetos con un clip. Cogió el clip, volvió a la mesa, levantó de nuevo la tapa y observó el agujero. Con cuidado, desdobló el alambre y lo metió en él, haciendo un poco de presión. No hizo falta más. Oyó el ruido sordo de algo que había caído sobre la mesa. Landon cerró la tapa y miró. Se trataba de un pequeño fragmento de madera como la pieza de un rompecabezas. La rosa se había desprendido de la tapa y había caído sobre la mesa. Manonadado, Landon miró el hueco que había dejado. Ahí, grabadas con pulcra caligrafía sobre una fina lámina de madera que tapaba el fondo del hueco, había cuatro líneas escritas en una lengua que nunca había visto. —Las letras parecen vagamente semíticas, pero no reconozco a qué idioma corresponden. Detrás de él, un movimiento brusco llamó su atención, como salido de la nada. Algo le golpeó en la cabeza y le hizo doblarse de rodillas. Mientras caía al suelo, le pareció por un instante ver a un pálido fantasma abalanzarse sobre él con un arma en la mano. Luego, todo se hizo oscuro.